Producimos anualmente 73 millones de dosis de inoculantes, equivalente a 10 millones de litros, y procesamos 6.600.000 kilogramos de semillas. Gracias a nuestro personal altamente especializado y el especial cuidado en cada detalle de nuestra cadena de producción, somos líderes en el mercado de microbiología agrícola. Ya estamos en la etapa a escala industrial. Implica arrancar todo lo que nos entrega en la fase de laboratorio y expandirlo a un volumen con el objetivo de obtener la formulación final del inoculante o los productos que estemos procesando para poder entregárselo al sector envasado. Aquí nos encontramos en la sala de fermentación. Es el corazón del proceso y aquí también está la escala piloto que nos sirve para poder fabricar los inoculantes a escala industrial. La escala piloto es una herramienta imprescindible para llevar a cabo una simulación básicamente de un proceso que se va a llevar a escala industrial, pero a una escala mínima. La escala piloto consta de una minicuba de 10 litros de capacidad con distintos sensores para poder monitorear todo lo que ocurre dentro de este recipiente. Luego de la escala piloto viene la escala industrial. Esto implica colocar dentro de los fermentadores, aunque cuenta la planta, ese inoculo inicial o starter, con el objetivo de ir propagando el cultivo. La base del proceso del fermentador es principalmente generar las condiciones de multiplicación bacteriana necesarias, básicamente a través de darle condiciones óptimas de temperatura, agitación, aireación y principalmente esterilidad en el manipuleo. Este es un software especialmente diseñado y programado para poder controlar todos los fermentadores y las operaciones que aquí se realizan. El SCADE interpreta señales binarias. Esas señales son enviadas a un PLC, que significa Controlador Programable Lógico, para accionar esas válvulas, las cuales van a permitir ingresar líquido refrigerante o calefactor, según sea el caso, dentro de una rutina que es previamente programada en el sistema SCADE. Uno puede ingresar a cualquiera de los fermentadores y con ello poder variar alguna condición. Nos permite a su vez tener el historial de las variables. Todos los fermentadores son controlados diariamente, se les trae cuatro muestras y a esas muestras se les ejecuta análisis ya sea de pureza, control de tinción gram, recuento. Y siempre que todo eso esté ok, recién allí van a formar parte de la formulación final del inoculante. Caso contrario, pasaría a la planta de tratamientos de fluente de la empresa. Una vez formulado el inoculante, podemos estar en condiciones de trasvasarlo, previo control de calidad, a través de nuestras líneas de trasvase al sector de área estéril de envasado. Es un sector especialmente diseñado para poder lograr condiciones de asepsia clase 100. Contamos en el proceso con servicios auxiliares, los cuales son esenciales para poder llevar a cabo una operatoria o una operación industrial. Y básicamente consta de aire comprimido, provisión de agua desmineralizada, provisión de vapor y también de aire comprimido de alta presión para el sistema de actuación. Otro servicio auxiliar anexo, pero también que no deja de ser importante, es la provisión de refrigeración, como así también la parte de termostatizado de agua caliente para los fermentadores. Todo el proceso está protocolizado bajo todo el sistema de normativas que tenemos certificada, como son las ISO 9001, 14001 y OSAS 18001. De esta manera, Rhizobacter se mantiene dentro de la vanguardia del desarrollo tecnológico microbiológico, proveyendo la mejor calidad dentro de los inoculantes que se conocen dentro del mercado.